Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao, que ahora tu eres el verao Pirelina, Pascual, La Mambí, Sal Suiz Recuerdas cuando yo sufría por ti, me tenías completamente abandonada Y aquello que era bueno para ti, hoy me dices que es una mala jugada Tu amor no era todo para mi, me tenías ciega y abandonada Por la tristeza y el dolor que yo sentí, de mi amor por ti ya no queda nada El dolor que siento yo, es tan grande como no fue mi amor Y lo siento, pero es muy tarde, ya no te quiero Que me amas todavía, que me extrañas, hipocresía Tu tristeza, quiero que sepas, que hoy es mi alegría Aguanta Aguanta Oye, eso Quiero amor Si me quemaste, te quemé, eso es lo que te duele, un amor nuevo me encontré Que ahora si me quieres Si me quemaste, te quemé, eso es lo que te duele, un amor nuevo me encontré Que ahora si me quieres Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Seguridad Arréstame por mala Aguanta callao Aguanta callao Aguanta callao Y ahora Eres el verao Aguanta callao Aguanta callao Aguanta callao Y ahora Eres el verao ¿Te gusta eso? Escucha esto Aguanta callao Aguanta callao Aguanta callao Y ahora Eres el verao Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao Que ahora tú eres el venado En la ma, en la turra, y de lina, pascual Te dije